Cada semana con Villiken vas a alcanzar el máximo ki de tu poder, porque te regalamos el espectacular Sticky de Goku. Y no te pierdas las próximas semanas los dos últimos Sticky para completar tu colección de Dragon Ball Z Warriors. Además, nuevas cartas de estrategia de tus personajes favoritos. A los chicos nos gusta la nueva Villiken.